No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Polemón fue uno de los sucesores inmediatos de Platón, junto con Espeucipo, Genócrates y Crates de Atenas. Después de haber tenido una juventud revoltosa, Polemón se convirtió a la filosofía debido a la elocuencia de Genócrates y más tarde ejerció el cargo de líder de la academia, la escuela de Platón, durante casi 40 años, mucho más que sus predecesores. No sería justo tomarlo como un pensador con poca importancia y originalidad porque no tenemos sus obras para evaluarlo. Y además es posible que él haya contribuido al desarrollo de la filosofía estoica. Él creía que la autosuficiencia es la clave de la felicidad y que la práctica es tan importante como la teoría. Solo sabemos anécdotas de la vida de Polemón. Fue hijo de un ateniense llamado Filóstrato. Su familia era opulenta, puesto que su padre criaba caballos de carrera. De joven, gastaba dinero para satisfacer sus placeres inmediatos. Una vez, se emborrachó e interrumpió una clase de la escolarca Genócrates acerca del autocontrol. Genócrates no se perturbó, sino que siguió con su discurso. Polemón quedó tan fascinado por sus palabras que abandonó la vida licenciosa y se pasó a la filosofía. Esta historia quizás fue originada por Antígono de Caristo, quien también nos cuenta que la esposa de Polemón lo había acusado públicamente por maltrato. Esto indicaría que, en realidad, él no era tan joven cuando fue convertido por Genócrates. Los hombres griegos solían casarse poco antes de los 30 años, habiendo pasado por sus locuras juveniles. En todo caso, Polemón logró fortalecer su carácter a través de la filosofía y llegó a ser el cuarto director de la academia. Se cuentan otras anécdotas de la tranquilidad de Polemón. Nunca cambiaba el tono de voz para hablar. No se conmovía por el teatro ni por la poesía, pero le gustaba la tragedia, sobre todo Sófocles. Se mantuvo calmado hasta cuando un perro rabioso le mordió el muslo y ni siquiera se puso pálido. O bien esta historia fue inventada, o bien Polemón tuvo mucha suerte. Si el perro de verdad tenía rabia, él hubiera sufrido una muerte espantosa. Polemón no participaba en la vida pública. Pasaba el tiempo en la academia y se quedó a vivir allí en el jardín aledaño. Si fue el director, no queda claro por qué no ocupó la casa de Platón. ¿O acaso ese lugar era mantenido como espacio público? Sus discípulos construyeron cabañas alrededor de la academia para estar más cerca del maestro. Se dice que Polemón vivía acompañado de su alumno favorito y amante llamado Crates. Este fue el siguiente líder de la academia, pero duró unos pocos años antes de morir y ser sucedido por Arce Silao, con quien inició una nueva etapa intelectual en la academia. Tenemos algo sobre su forma de enseñanza. Polemón no se sentaba ni siquiera para responder a las cuestiones de sus alumnos, sino que discutía caminando. Polemón murió en una edad avanzada, quizás cerca de los 80 años, por debilitación general. Diógenes Lehercio dice que Polemón escribió varios libros. Uno de ellos, curiosamente, se titula Sobre la vida de acuerdo con la naturaleza, lo cual es una idea típica de los estoicos. Ya veremos esta cuestión. Según Clemente, Polemón condenaba el consumo de carne en ese libro. El perfil de Polemón es interesante, pero no sabemos mucho de su filosofía. En principio, él estaba en contra de solo dedicarse a la teoría y dejar de lado la práctica. Polemón solía decir que debemos ejercitarnos en situaciones prácticas de la vida, y no solo en especulaciones lógicas, que nos permiten ganar admiración por nuestra habilidad en plantear preguntas, pero nos dejan en conflicto con nosotros mismos para ordenar nuestra propia vida, como un hombre que aprendió de memoria un libro sobre armonía, pero nunca la practicó en un instrumento. Esto indica que a Polemón no le gustaba la formulación de doctrinas, en especial en ética. Esto no quiere decir que la academia se enfocó más en la práctica a partir del liderazgo de Polemón. Aparte, ¿quién dijo que a Platón no le interesaba la vida práctica? Además, esta idea no sugiere que la práctica es mejor, sino que no debería ser sustituida por la teoría. De todas formas, podemos identificar algunas contribuciones importantes de Polemón. El platónico Antíoco de Ascalón comenta que Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, aprendió de Polemón sus principales líneas de pensamiento ético. Antíoco, por supuesto, quería reafirmar la importancia de la vieja tradición platónica anterior a los tiempos escépticos de Arcesilao. Aún así, su reporte es plausible y notemos que Cicerón nunca acusó a Antíoco de exagerar la influencia de la doctrina académica en los estoicos. Pasemos a Clemente. Polemón, el discípulo de Genócrates, parece creer que la felicidad consiste en la autosuficiencia con respecto a todas las cosas buenas, o por lo menos las mayores y más grandes, porque él afirma que la felicidad nunca existe sin la virtud, y la virtud, aparte de objetos corporales y externos, es suficiente para la felicidad. No queda claro si Clemente tuvo acceso de primera mano a alguno de los textos de Polemón, pero por ahora parece que este filósofo proponía un estilo de vida más modesto que el de su maestro Genócrates, quien le daba importancia a ciertos bienes externos. Sin embargo, tenemos otra versión. Plutarco, en su texto contra los estoicos, no hace distinciones entre Aristóteles, Teofrasto, Genócrates y Polemón, y establece que Cicerón se basó en ellos porque sostienen que las cosas que concuerdan con la naturaleza son los elementos básicos de la felicidad. Estos predecesores de Zenón, incluyendo a Polemón, no dejaron de lado las cosas buenas, deseables y beneficiosas, sino que las unieron a la virtud. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Polemón y Zenón? Encontramos la clave en Cicerón. Polemón, y también Aristóteles antes que él, sostuvieron que los objetos primarios son los que acabo de mencionar, o sea, la actividad mental, la integridad corporal y la salud. Así surgió la doctrina de la vieja academia y de los peripatéticos, de que el fin de los bienes es vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, disfrutar las cosas primarias garantizadas por la naturaleza con el acompañamiento de la virtud. Entonces, la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza es un principio asociado con Polemón, por más de que él haya sido o no el que lo formuló por primera vez. Él cree que la virtud es importante para la felicidad, pero no ignora completamente cosas como el bienestar corporal y la salud. Polemón podrá ser feliz si está dotado únicamente de virtud y desprovisto de todo lo demás. Sin embargo, él no te considera que nada excepto la virtud sea considerado como un bien. En suma, Polemón no introdujo una innovación radical en la ética de su tiempo, pero probablemente fue el platónico que llegó a inspirar a Zenón de Sitio. Ambos hombres quieren vivir de acuerdo con la naturaleza, pero interpretan esta idea de forma distinta. Polemón no descarta ciertos bienes externos, mientras que los estoicos asumieron que todo lo que no sea la virtud es indiferente, así que no es necesario para la felicidad. En tiempos elemísticos y romanos se solía hablar del tema del amor, por supuesto con la influencia de Platón con sus diálogos el simposio y el fedro. Los puntos principales de la discusión eran el objeto de amor y cómo conocerlo y beneficiarlo con la exhortación de la virtud. No sabemos las opiniones de Genócrates y Espeucipo al respecto, pero tenemos una pequeña muestra de Polemón, registrada por Plutarco. El amor es el servicio a los dioses mediante el cuidado y la preservación de los jóvenes. Esto hace acordar al supuesto diálogo platónico el primer Alcibíades, en el que Sócrates conversa con su amante de forma filosófica y benevolente. Sócrates estaría haciendo un servicio a los dioses a través del beneficio a la juventud. Por su parte, Polemón era muy cercano a su discipulocrates. Esta es la contribución de Polemón al tema del arte del amor. Queda pendiente determinar si Polemón también anticipó la física y la metafísica de los estoicos. Tenemos algo en Aesio. Polemón declaró que el cosmos es Dios. Parece que está hablando de un Dios supremo. Los viejos académicos, en especial Filippo de Opunte, tenían la tendencia de identificar a la divinidad suprema con el alma racional del mundo. Esta alma no es material, como aparentemente creían los estoicos, pero tampoco es trascendente, sino inmanente en el mundo físico, y está ubicada en las esferas de las estrellas fijas. Algunas partes de la obra de Platón, como el mito del Fedro o el capítulo 10 de las leyes, se prestan para esta interpretación. No es evidente si Genócrates favorecía exactamente esta postura. Como hemos visto, él habla de un Dios en forma de mónada que gobierna el reino de los cielos. En todo caso, Polemón alude a un Dios supremo e inmanente que puede ser identificado con el cosmos. Esta visión no entra en conflicto con el Dios de los estoicos, solo que ellos agregaron al esquema metafísico el fuego, los logos espermáticos y el destino. Comúnmente, la idea de Zenón de que Dios es un fuego nos hace creer que los estoicos eran materialistas, pero ese fuego es un tipo de entidad especial inspirada en el logos de Heráclito y que no está relacionada con los típicos cuatro elementos sublunares, sino con el concepto de primeros principios de los platónicos, y quizás está cerca de lo que nosotros llamamos energía. En conclusión, en este punto, no necesitamos suponer que los académicos ya habían elaborado todas las implicaciones del determinismo estoico, tal como lo desarrolló Crisipo, aunque esta puede ser la consecuencia lógica de su posición. Quizás hasta podemos descubrir algo de la lógica de Polemón. Si bien a él no le gustaba dedicarse solo a la especulación lógica, algo habrá desarrollado en esta área, sino que hizo durante sus casi 40 años como director de la Academia. Tengamos en cuenta que la evidencia en este caso es indirecta. Cicerón anota La tercera parte de la filosofía, que abarca el razonamiento y el discurso, fue tratada por ambos, los académicos y los peripatéticos. De la siguiente manera, El criterio de verdad, aunque tiene su base en los sentidos, no reside en los sentidos. Ellos creen que el juez de las cosas es la mente. Consideran que solo la mente merece crédito, porque solo ésta percibe lo que es eternamente simple, uniforme e idéntico a sí mismo. Ellos llaman a esto idea, que es el nombre que le dio Platón. Nosotros los latinos le decimos forma. Esto se refiere a los académicos y peripatéticos en general, pero seguramente no se aleja mucho de la postura de Polemón. Vale la pena leer un poco más para entender el método lógico de los antiguos. Ellos, académicos y peripatéticos, consideran que todos los sentidos son opacos y lentos, y que ni siquiera son capaces de percibir las cosas que supuestamente entran en el rango de los sentidos, porque son tan pequeñas al punto de que son imperceptibles, o sufren un movimiento tan violento que nunca se mantienen estacionarias, o ni siquiera permanecen iguales, puesto que todo está en un flujo continuo. En cambio, ellos piensan que el conocimiento no existe en ninguna parte, excepto en las nociones y razonamientos de la mente. En consecuencia, adoptan el método de las definiciones y lo aplican a todos los temas que tratan. También aprueban el análisis de las palabras, es decir, la declaración de la razón por la cual cada clase de cosas lleva su nombre, un tema que denominan etimología. Luego, usan estos recursos como muestras, o por así decirlo, marcas de las cosas, como guías para llegar a conclusiones sobre cualquier asunto del que deseen una explicación. Bajo este encabezamiento se imparte todo su sistema de dialéctica, es decir, discurso expresado en forma lógica. Como contrapartida se suma la facultad de retórica, que presenta un discurso continuo adaptado al propósito de la persuasión. Reiteramos, esto no necesariamente puede ser atribuido a Polemón, pero es la forma de trabajo general de la vieja academia, es decir, la búsqueda de una definición, la construcción de pruebas lógicas y el uso de retórica como complemento. Este último punto seguramente se basa en el diálogo Fedro. Aparte, Cicerón por lo menos no establece grandes diferencias entre la lógica de los viejos académicos y la de los peripatéticos. Pero no sabemos si la academia de Polemón adoptó el silogismo aristotélico en algún momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!